Cada mañana el señor Heriberto Redondo llega a su negocio, con la amabilidad y disposición que lo caracteriza, para ejercer el oficio que lo ha acompañado por casi 50 años, la barbería. Aunque esta profesión en un principio no le gustaba, seguir los pasos de su padre lo llevaron a desarrollar estos conocimientos. Resulta que la barbería no me gustaba, mi papá era barbero, no me gustaba la barbería. Porque, bueno, resulta que una vez en Colombia, mi papá tenía que salir, él tenía una barbería, tenía que salir a la capital y me deja ir. Pero yo no sabía barbería. De repente llegó un viejito, por ahí un campesino, ¿no? Me dijo el barbero, entonces yo le digo, montese, yo no sé cómo quedaría, mi amor, ¿verdad? Bueno, él me lo raticó, llegó otro, también campesino. También empecé a cortar el pelo, pero fue como más rápido, ¿no? Y ahí comencé la barbería. Ahí trabajé viernes, sábado y domingo. Mi papá llegó como el domingo a las 8 de la noche. Estaba en la capital, ¿no? Llegó y me vio cortando pelo. Dice, mi hijo, entonces, ¿cómo le parece a mi papá? Dice, no, mañana le compré una silla. Una silla de barbería, ¿no? Sí, la otra día me compró mi silla y ahí comencé con mi papá a trabajarlo todo. El 11 de enero de 1977 llegó a Venezuela y en busca de empleo se acercó hasta la barbería El Trigano, lugar donde actualmente se mantiene. Esta barbería era de un señor italiano. Cuando yo llegué aquí, entonces, empecé a trabajar con él y después dijo que iba a vender porque sí iba. Casi iba al país, el dios. Había otro señor trabajando aquí también, paisano mío, y él murió. Entonces, quedó el señor y yo, el dueño y yo. Entonces, él decidió venderme la barbería. Entonces, bueno, yo le compré. Eso te voy a decir más o menos cuánto haces. Como 38 años. Yo le compré la barbería al señor, a un señor italiano. Le compré y de una vez él también se fue. Entonces, ya empezaron a llegar barberos, barberas, señoras barberas también, y ahí continuamos. Con un matrimonio de 50 años que aún se conserva, y en compañía de su hija Sandra Patricia, quien también se dedica a la barbería, ha visto como una generación tras otra pasa por su silla. Primero comienzan los padres a traer los niños. Ya los niños van creciendo, después esos niños me traen los hijos, o sea, de los nietos del señor. Y continúan, y continúan. Mucho que se recuerdan. Yo cuando estaba niñito, que mi papá me traía. O hay veces, encontraba niñitos sentados aquí en la puerta. Porque los niños que estudiaban, en el Juan XXIII, el profesor de Juan XXIII era Dima Segovia. Y Dima Segovia era, veía a un niñito que iba medio peludito. Y una vez, venga usted, venga usted, venga usted. Y me lo traía en la barbería. Y si estaba cerrado, los dejaba sentados ahí en el piso. Y cuando yo abría, lo que pasó, ¿qué pasó? No, que el Dima Segovia, el profesor Dima Segovia nos trajo porque estábamos muy peludos. Y entonces, yo le cortaba el pelo y después el profesor venía y se lo llevaba. Heriberto, como hombre íntegro y buen ciudadano, cumple con una rutina diaria antes de llegar a su barbería, donde el aseo se convierte en la premisa. Apenas me levanto yo, lo primero es hacer aseo en mi casa. Desde el patio, el garaje, el porche y de último, la acera, la calle. La acera, la es una limpecita, todos los días es lo mío. Eso yo a las cinco y media estoy haciendo eso. Ya a las seis y media, siete, ya me estoy bañando para venirme a trabajar. Entre utensilios de barbería y un espacio que se convirtió en su hogar, el señor Heriberto nos demuestra lo importante que es realizar cualquier oficio con la pasión y dedicación necesaria. Por esta razón, Noticias 24 Carabobo lo convirtió en su protagonista. Usted no lo imagina. Yo no sé hacer más nada sino barbero. ¿Qué podría ser? Gracias a Dios que aquí, hasta que Dios me despida, porque me imagino. ¡Gracias!